Que lo que es mi familia de YouTube Hoy vamos a hacer Cinco ejercicios Badass Para los traps Cinco So El primero Va a ser la maquina de De espalda De pull ups De espalda Alando Hacia Aquí So Pan Pan Ahora lo van a ver en el video Es el primero Cuatro C De Diez a quince repeticiones Con un buen peso Le van subiendo De diez a quince repeticiones Es el primero De cio De cio De cio y De cio De cio el otro ejercicio es la máquina de trapecio que tú te sientas en la máquina y hace esto pan 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 aquí vamos a hacer aquí vamos a hacer por lo menos por lo menos cuatro repeticiones de 12 a 15 también con una buena libra el otro ejercicio va a ser cogen los handles de los handles solos cogen dos handles de esos lo ponen en la máquina de acetrice en la soga de acetrice cuando lo halen lo van a la ataque los dos pan 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 ahí van a hacer ahí van a hacer de 15 a 20 repeticiones con un peso normal porque eso lo que te va a formar es el trapecio te lo va a poner bonito soy no queremos tener y que uff toda esa libra la barra que es el preferido mío la barra grande haciendo esto haciendo esto pan 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 la barra mientras más pega mientras más pega de la barra de ti mejor si no se ejercicio no hace fuerza con los brazos solamente esto esto ok lo van a ver en el vídeo son ahí hacen 4 c con foquen mucha libra ahí van a hacer 4 c de 15 con libras hasta que no puedan más pero 15 repeticiones ahí hasta el final y Gracias por ver el video. 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 Y este video se lo dedico a Johncito, mi primo, que me dijo cómo tenés trapecio grande. So, primo, yo espero que te haya gustado el video. Yo espero que aprendas algo de esto. Y que you got big traps. So, ya tú sabes, mi primo.